Bueno amigos, sean bienvenidos siempre a este nuevo video de nuestro canal Salvador Libre Ahora vamos a, hoy si vamos a realizar el juego que Nexy trae y vamos a empezar ahora El verde Aquí esta Que se prese con la frente y que lo quede así para arriba hasta que se lo pase el otro Un copyright Que bebecito el lenguaje Que rico No, mierda El mordido lo hizo No, no Mordido no se vale Mordido no era No, salió de otro Coronaví Quédate ahí Y ahí vamos a volver a empezar, el que la detenga vamos a volver otra vez Y así del último la tiene que mandar de regreso Si, yo así la voy a agarrar Yo me voy a deslatar ahí un vergo Hasta así la voy a agarrar Así te voy a agarrar Que rico No se puede Sacase saliva Sacase saliva Que no moja nada No, no No voy a morder No chepe, que no es mordido Tiene que ser succionado Así dale Pasatelo No, alguien también conmigo, mi vida está corriendo peligro Yo Mi vida está corriendo peligro también Para eso procuren El otro Le da el otro El otro Es que ese es más chiquito Para que vea la yesi bien Cuérdate de enfermo Pero ese quizás no se pega va Bien si se pega Ven y la frente fuera mejor Ahí voy y se le ponen un tiro pues Así es más fácil Es que así mejor así Ajá Y vos dieras para arriba así La de la carta así es Yo me voy a echar aquí Para que vos me lo vas a enbrocar Ajá y acá hay que tener enbroque así Pero y si se cae No, no se cae La carta así es Pero ese tiene que ser sentado entonces Es que el viento me la lleva Ajá Por eso el otro Era más ancho Si aquí anda Allá este de Carlos Vos Ay que puta Le va a caer ¿Lleva pues? ¿Ya? Armando ¿Ya? Sí Ya ve No Ey no bicho ¿Eh? Ey se va a lecir con la mano pues? No ¿Y acá está haciendo eso? No No Yo voy aquí mejor Gallino Es que es todo Va yo voy a la pupilla Sí Va Chepito dale voz Dale voz Chepito Solo tienes que presionar la boca Y levantarte para arriba así Mira Caíste muy bajo Bajaste vos para que Chepi te logre Es que lo comenzamos a mover Es que es loco Trata y que se mueve el norte Pero yo lo comence a mover Diferente que ya verás Vas al otro ve ¡Ey! ¡Ey! ¡Otro! ¡Cherl! ¡Es que si no! ¡Dale, dale, dale! ¡Cherl! ¡Va! ¡Agachate, Nexi! ¡Otro! ¡Cherl! ¡Que no se mueve Joque! ¡Que rico! ¡Que rico! ¡Eso te besó! ¡Mira! ¡Mira! ¡Eso es bien liso! ¡Eso es bien liso! ¡Nunca rehuso! ¡Eso es depresionado! ¡Con la boca de ella, depresionado! ¡No, pero! ¡Tampoco lo llevas de saliva! ¡Hiciste hombre! ¡No lo chupé ni nada! ¡Pasártelo vos a otro! ¡Pasártelo vos a otro! ¡Vale! ¡Falta Carlos! ¡Alison! ¡Vos que te lo pases! ¡Chepe también! ¡Oh! ¡Chepe ya! ¡Nadie no ha pasado! ¡Nadie no ha pasado! ¡Huyendo salió! ¡Huyendo salió! ¡Le tienen miedo a las bichas! ¡Y más bichas quieren! ¡No! ¡Pasártelo! ¡Hoyendo salió! ¡Hoyendo salió! ¡Hoyendo salió! ¡Hoyendo salió! ¡Hoyendo salió! ¡Hoyendo salió! ¡Hoyendo salió salió! ¡Hoyendo salió salió! ¡Hoyendo salió salió salió! ¡Hoyen salió salió! A vos A mí no me dieron ese día ¡Todo le dieron ese día! Pero a mí no me dieron por otra cosa No fue pa' Solita que él decía que... No... Como no te viendo chavo no quería... ¡Aja! Por eso... Pero que le enseñara... Bueno vamos a hacer otro... ¿Vamos a hacer otro juego? ¿Y qué trató? ¿El de quién? ¿Alison? ¿Hacemos el tuyo o el de la Nexy? De una de un nexy hoy quieren con la Alison hoy la está tocando y cuando le decían que le pasara la carta pero vos también le dijimos la Alison y ustedes quieren más bichas y si las bichas se topan así que no quieren una bicha aquí una bicha allá hagámoslo así de vos hoy es que no quiere ahora dormía hermano mejor de la puta debo la voz next debo la voz next dale inicia dos grupos dos grupos pues llevo a Carlos que más nos pelean este perro demos los otros tres pues yo estoy para que me elijan dos otros tres cuatro están ahí cuatro están ahí cuatro y cuatro en qué consiste el juego el juego consiste en sí nos va a faltar una pañoleta pero lo vamos a hacer en que no hagan menos tiempo yo me quito la camisa y me la marco y no porque vas a salir sin camisa me pongo la de la Y pero lo vamos a hacer en que no hagan menos tiempo me voy a quitar esto y me voy a quedar un chor no no este el juego consiste así son cinco vejigas el grupo que lo haga en menos tiempo este vamos a poner las cinco vejigas así qué pasa y uno de ustedes lo va a ir a traer pero con los ojos vendados una vejiga el otro solo le va a decir está cerca está lejos pero lo vamos a tener en el aire porque no va a explotar en el suelo no en el suelo quien lo haga en menos tiempo es que cómo si vas a ir a buscar la vejiga pero si vas a buscar no ve eso limpiar ya pues va va yo hago otro camisón para que inflemos la vejiga agarren una cadena te enseña la técnica ¿quién va a ir a buscar con nosotros? yo busco porque dos pues ¿por qué dos? una infle también yo ah falta una blanca no si yo la busco falta una blanca y aguantala allí explotaron yo y que otro no no por ahí no aquí anda aquí la tengo no pues si mira nada más que yo las tengo que encontrar todas todas una vez es que los bichos te van a gritar por eso pero yo tengo que buscarlas todas si y el que lo hagan de menos tiempo no las van a reventar si vos el que el que el que lo haga el que lo hagan de menos tiempo es el ganado poderes agarren pero una vez cada uno lo va a pasar todo en otra solo vos solo uno solo uno por grupo va dale nosotros vamos a gritarla eso es Fede Castañeda la izquierda ¿quién la ves? ponte a ellos pon eso ahí dale vos si quieres nosotros le vamos a dirigir poderes agarren si ya tienes una cauna la tienes cerca la tienes cerca la tienes cerca ¿cuántas son? la tienes cerca pero vayan a ponerlas la tienes cerca la tienes cerca la tienes cerca la tienes cerca pero póngala en un lugar donde no vayas a explotarse donde estés libre vamos a limpiar vamos a limpiar porque ahorita duérmase dale para pies allá pues el que las tengamos en la segunda dale unas 10 vueltas 3 vueltas esta buena o tenganlas ustedes pero ella las tiene que tocar ella las tiene que agarrar dame las 3 vueltas pues yo voy a tener otras 3 o 5 dame vueltas espérate voy a poner el promómetro ya le vas a dar 3 puertas a la cuenta de 3 1,2,3 ya 3 ya dale recto dale recto no lo agarre dale recto bicho es lo que tiene la vejiga recto, recto, recto agachate 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 aire ahí a la ahi ya la encontro va trae la chap dale recto chel no te agachate dale recto para abajo para abajo Ahí, ahí, ahí. Para bajito, ahí, recto, dale. Dale recto. Hombre. Para bajito, ahí. Ahí. Agachate. Ya le encontraste ya, ya le la vejiga ya. Vaya, dale recto. Dale, ahí, ahí va bien. Ahí va bien. Dale recto, dale recto. ¿Va bien? Sí, 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 bien. Para abajo, ahí, recto. Ahí, ahí, ahí. Dale recto, agachate. Dale, dale, agachate. Vamos, Armando, vamos. Dale aquí, ve. No, no, aquí. Recto, 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 recto. No, tiene que ver si se cae. Recto, recto. Dale, no, no, ahí, recto. Recto, recto, recto. Agachate. ¡Eh, eh, eh, para la derecha! Ahí, ahí, ahí. Arriba, arriba. Arriba, arriba. No, aparte, tu cama, ahí ve. Portabuna, apurate. Dale recto. No, para arriba. Arriba, arriba, arriba. Ahí, 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 recto, recto. Recto, 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 ahí. Allí, ahí, ahí, recto, recto, recto. Agachate. Agachate. Gateando, ¿viste? Íte gateando. Va para arriba, va para arriba. Toca el suelo El suelo, el suelo ¿Cuánto tiempo? 1'49 Ay, con tiempo era pu... Si Me voy a poder tomar las pilas yo Está arriba Hoy va el otro grupo Yo lo empujo Yo lo empujo ¿Cuánto tiempo? Yo lo empujo ¿Quién dígase yo? Yo Él dice Yo te levanto Si no me traba la nuca Se lo empujo 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 Para el otro equipo Para el otro Chipito Yo no sabía que había tiempo No, no había No, yo lo sabía No, yo lo sabía No, yo lo sabía Yo pensé que te dejé un carnet y armado Pero que nos ayude No, yo le agarre un Dale al otro armado Porque yo agarre dos Vale No, pero ya puede Pero ese que la cuenta tres Cuando ya comienza el termómetro Ya, ya, ya la di No, cuarta Tenemos la madre Voy a comenzar con el termómetro A ver, dale Tengo la madre Tengo la madre Tengo la madre Me agarraste ¿A qué tal se la va? Madeo 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 Vaya ahorita Ya 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 A la una A las dos A las tres ya Una Una Dos Tres No hagan bulla Va a creer que no tienen que decirme No hagan bulla Los que tienen los globos no van a hacer nada Carlos Recto 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 Las pelotas agarras Recto Las pelotas agarras Recto Para abajo Recto Agáchate Agáchate Agachate ¡Dale! ¡Aquí estoy bien! ¡Dale! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Ey, caballo! ¡Ey, que angustio! ¡Aquí estoy bien! ¡Dale! ¡Aquí estoy bien! ¡Aquí estoy bien! ¡Aquí estoy bien! ¡Aquí estoy bien! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Ahora la otra! ¡Dale! ¡Recto! ¡Para atrás! ¡Aquí! ¡Y la vejiga! ¡La vejiga tiene que llevarla! ¡Ajá! ¡Ahí es tiempo perdido! ¡Recto! ¡Ah! ¡La vejiga la tenía que agarrar! ¡Aquí está! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Para acá! ¡Dónde sale el sol! ¡Dónde sale el sol! ¡Esa ya la vejiga! ¡Esa vale! ¡Esa vale también! ¡Esa sí! ¡Bien vale! ¡Porque rebato una! ¡Dale! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Le dice! ¡Siga el resto! ¡No vale vos! ¡Ya estuvo ya vos! ¡No! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Baja pues! ¿Y no usted lo va a dirigir pues? ¡Esa va a dirigir! ¡Aquí está! ¡Dale! ¡Más y tres! ¡Va galvo! aquí dale, para abajo ya, ya, el tiempo ya, el tiempo ya me comieron, el tiempo bueno 2.52 2.54 terminamos vaya, ahí está ya el juego, que les parece el juego bicho bueno, ahí agradecerles muchísimo a todos los que siempre nos están apoyando con sus vistas, saludos y bendiciones queridos amigos allí esperando siempre su apoyo gracias a todos los suscriptores que estuvieron viendo nuestro video, espero que les haya gustado y lo esperamos aquí en nuestros próximos videos, bueno pues espero que les haya gustado nuestros juegos que estábamos haciendo y no olviden de dejar su like y suscríbanse, agradecerles allí, que vean todos nuestros en vivo, todos los en vivo también y los videos mañana, el pasado mañana tocan vivo y suscríbanse saluditos y bendiciones para todos él te bendizan a la poesía al Padre Manuel Díaz que siempre le da el refrigerio, pues el que Dios lo bendiga un saludo allí para todos los suscriptores les quiere mucho, gracias por estarlos viendo y bendiciones para todos y gracias al Padre Manuel Díaz que siempre está pendiente bendiciones para él y su familia ¿Cuántos más? esperamos que te rompió no vaya una hormiga que me andaba mordiendo no puede agradecerle a todos los suscriptores que están pendientes de cada video este, se los quiero muchísimo y por si solo miran los videos suscríbanse y están pendientes de cada vez que hacemos en vivo los en vivos se realizan jueves, martes, jueves y sábado a partir de las 6 en adelante saluditos y bendiciones nos vemos en el próximo pues saluditos ahí para todos los suscriptores que van a ver este video saluditos y bendiciones aquí mira aquí mismo ya dije no ha dicho nada vos solo yo me llamo Diego vaya ahí está saludos y bendiciones ahí para todos para adentro